Febrero es carnaval en Santa Rosa de Calchines 10, 11 y 12 de febrero a partir de las 21 horas en la plaza central Y vi la alegría del carnaval Desde Reconquista nos visita la comparsa Gala 2000 Además, Marí Marí, Rosa Lima, Allé Bahía de Santa Rosa de Calchines Desde San José del Rincón, Ecos de Tambores, Fantasmas del Carnaval La Furia del Fénix y la presencia especial de Cafundo a toda percusión Organizan Secretaría de Cultura y Turismo Gobierno Comunal de Santa Rosa de Calchines Auspicia, Senador Ricardo Kaufman